Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Javier de Tiernosito Reborn y en este video te voy a presentar a este bebé que está diseñado bajo el kit de vinil mexicano, Tony. Tony puede ser niña o puede ser niño. Tony es un kit de vinil mexicano, como ya lo dije. ¿Y qué significa esto? ¿O cuáles son los bebés de vinil mexicano? Los bebés de vinil mexicano son todos los muñequitos o los moldes que estaban diseñados para ser un muñeco común y corriente, como los que puedes conseguir en el súper o los que puedes conseguir en cualquier tienda de muñecas, valga la expresión. Por eso es que Tony, por ejemplo, en su cabecita tiene unas marcas como simulando el cabellito, que obviamente cuando está peloncito se nota más que cuando está cabello pintado o injertado, porque eso lo cubre. Pero así peloncito se puede notar un poco más esos surcos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque así son los juguetitos, los muñequitos. Así tienen ese cabellito o esa simulación de cabello para que sea más fácil de dar el efecto cuando se pinta de fábrica. Al ser Tony un muñeco lindo, un modelo lindo, se adopta para pintar como si fuera un bebé reborn, ya que cumple con unas características sorprendentes, que son el tamaño, un tamaño perfecto, un tamaño muy similar a uno real, su cabeza, el tamaño de la cabeza, el tamaño de las extremidades y más que nada el diseño. Si pueden ver ustedes, Tony tiene un rostro muy, muy hermoso, como un bebé, de verdad parece un bebé real. Tiene una expresión de calma, de calma total, como un bebé cuando está durmiendo y está soñando muy, muy profundamente. Pues bueno, así es Tony, ¿ok? Entonces, este Tony tiene un tamaño aproximadamente de 50 a 53 centímetros. Usa ropa 0 a 3 meses, esta ropita de 0 meses le queda un tanto justa, por lo que pues yo creo que seguramente sin problemas, este mismo modelo en talla marcada con 3 meses le quedaría un poquito más, más holgadita. Tony y los Tonys que yo realizo, estos cuerpos para Tony son realizados bajo mi supervisión, son realizados en Puebla Puebla y yo soy quien examina pues la tela y la calidad con que están realizados. El tamaño tiene que ser perfecto para este kit, para que no se vea amorfo, no se vea como que mal, ¿ok? Porque hay veces que les ponen cualquier cuerpo que no está hecho a medida, entonces eso pues se ve realmente mal. Se ve pues como que Tony no tiene una forma simétrica natural, sino se ve todo chaparro, con los brazos muy cortos o con los brazos muy largos o con el cuerpo muy larguísimo, muy gordo. O sea, Tony tiene el cuerpo, el cuerpo que yo diseñé pues estuvo, se hicieron varias pruebas hasta encontrar el tamaño exacto de la figura para que se vea pues muchísimo muy realista. Los discos de movimiento de los cuerpos son discos de movimiento para cuerpo de Bebê Reborn original. Hay cuerpos que hacen con unas adaptaciones para unir los brazos de los osos de peluche. Vean que también hay osos de peluche que pueden mover los brazos. Pues bueno, esos discos a veces los usan para hacer cuerpos de Bebê Reborn y obviamente pues no están diseñados para ello. O sea, no soportan lo mismo, no es el mismo uso, no se deberían de usar, pero bueno, hay quienes los usan. Entonces, en Tiernosito Reborn usamos solamente discos, materiales y tela exclusiva pues para hacer los Bebê Reborn. O no exclusiva, sino especializada, o sea, no vamos a ocupar o a adaptar cosas que no se deberían de ocupar para abaratar costos. Asimismo, les recuerdo que todos los bebés de Tiernositos llevan esta textura que pueden aquí ver o apreciar. Tiene como que una textura que le hace un poquito rasposo. Esto se usa con dos finalidades. La primera es dar un efecto de piel, o sea, quitarle lo liso de que es originalmente el plástico cuando está pues de forma normal o natural viene muy, muy liso. Si nosotros lo dejamos así, el bebé sin esta textura brillaría demasiado y además la pintura no se protegería. Aquí ahorita con esa textura, pues bueno, podemos tocarle, podemos pasarle la telita o limpiarlo y la textura va a proteger la pintura. Con esa finalidad se usa todos los bebés de Tiernositos llevan este barniz, que si bien no es un barniz económico, realmente se podría abaratar el costo de un bebé para mí y que me deje a mí más margen de ganancia si yo no usara ese barniz. Pero pues yo prefiero proteger mi trabajo, es decir, las horas que ya le invertía a este bebé, prefiero protegerlo, gastar un poco más y pues como ya dije, proteger el producto, proteger mi tiempo, proteger mi esfuerzo. Y a la vez pues igual a ustedes proteger su compra, proteger su inversión que ya hicieron, pues que tengan un bebé en perfectas condiciones durante el mayor tiempo posible. Aquí vamos a ver un poco, ahora vamos a enfocar sus manitas. Y pues nuevamente su carita. Realmente me tiene sorprendido este bebé. El costo actual o para que sepan cuál es el valor, por favor los invito a que entren a la página de Facebook de Francisco Javier Meneses, que la dirección ya saben que aparece al final de cada video o durante también el transcurso del video van a poder ver algún listoncillo en el que trae la dirección de Facebook. Una vez que ustedes entren así, cada vez que vean un bebé y quieran saber el costo, van a tener que entrar al Facebook. Después le van a tener que dar en fotos, van a irse a la sección de álbumes. Aquí pueden ver álbumes y van a buscar donde diga catálogo 1, catálogo 2. Próximamente voy a subir catálogo 3, catálogo 4, ok. El catálogo 1 de vinil mexicano es este y entonces aquí podemos ver. Nada más van a seguir aquí está para el bebé prematuro, para el bebé Axe y para el bebé Tony. Vamos a escoger Tony y pues bueno, este es el costo actual, ok. Si ustedes ven este video en varios meses, puede que el precio haya cambiado. Por lo que pues bueno, les invito a corroborar nuevamente, entrar a la sección de fotos y ver cuál es el costo actual al tiempo que quieran ustedes comprar. Ahorita el tiempo, el costo actual es de 2,500 sin cabello, 2,700 con cabello pintado y 4,500 con cabello injertado. Aquí pues lo tenemos con sin cabellito, en peloncito de 2,500 pesos. Pero bueno, como les comentaba, se puede hacer en niño, se puede hacer en niña, se puede hacer con cabello pintado, se puede hacer peloncito o como ustedes gusten encargar a su bebé. Y bien, hasta aquí el video de hoy.